Por eso lo dejó mi mamá. Su problema es tremendamente embarazoso. No, no, mi problema es tremendamente embarazante. Mira, y tengo otros tres. Pervers, es neta que estás haciendo chistes malos hasta de tu propia tragedia. Porque es una tragedia atraer a tanta gente al mundo del espectáculo. Hasta la perra metiste en el reality. Me refiero a Fiona, Fiona, Fiona. Ah, ah.